Hoy se celebra precisamente el Día del Sándwich. Esta es una botifarra que ha sido elegida el mejor sándwich del mundo, ¿no? ¡Qué rico! Así es. Luego tenemos el chicharrón clásico limeño, que también es un clásico aquí en Doña Churrita. Siempre es un buen momento para comer un pancito con pavo, con botifarra, con jamón norteño, con pollito crispy y chicharrón. ¡Espérame! ¡No, no te lo lleves! El truco para un sándwich épico son los insumos. Un clásico es el jamón y si viene con la sazón del norte, lo dejará sin palabras. Observen por favor este jamoncito norteño que está pero riquísimo. Yo me lo quiero comer ya, pero antes necesitamos ponerlo en un pan. Por supuesto, este es nuestro delicioso jamón norteño. ¡Qué rico! Riquísimo, jugoso, artesanal, tiene sus quemaditas por este lado porque está terminado en brasas. Delicioso, mira, preparamos el primer corte, que lo puedes ver acá, laminamos. Mira, más jugoso, imposible. Nuestra especialidad de la casa, que es vinagreta, que tiene unos insumos que son secretos de Doña Churrita nomás. Van nuestras láminas frescas de nuestro jamón norteño artesanal. Cerramos, olvídate. Un buen café, ya estás listo. El crash en cada mordida está garantizado. El pollo crispy, crujiente por fuera y jugoso por dentro. Pero si quiere comer sin culpa, puede optar por una butifarra en cualquier momento del día. Desayuno, almuerzo y cena. Vamos a prepararte una butifarra. Ya. Que también van con nuestro pan francés. Este, acá está nuestra butifarra. Laminas jugosas, como puedes ver, bien similar también a nuestro jamón norteño. Vas y también, mira, le vamos a agregar nuestra salsa abundante. Es un crimen poner este sándwich en televisión a la hora de desayuno y no tenerlo ahí para... Por supuesto, así como le gusta a nuestros clientes. Y no tiene que ser Navidad para comer un rico pavo. Vamos, lechuga. Una camita para el pavito. Sí, porque realmente refresca también el paladar al momento que tienes pan, lechuga. Y van nuestras lonjas de pavo. Y estás lista. Ya tienes otro sándwich. ¡Qué rico! Que es un poco más saludable. ¿Había escuchado alguna vez del sándwich de asado, pero con diferentes quesos? Disponemos. Mira, las láminas son gruesas. ¿Asado con queso no lo puedo creer? Sí, por supuesto. Te va a gustar mucho. Mira la cantidad es abundante. Y la carne, qué rico. Es jugosa, suavecito. Sí, y disponemos por acá de nuestra lámina de queso. ¿Más queso? Por supuesto. Esto hace el complemento de nuestro sándwich asado. Ya te puedes imaginar cuando sale del horno lo rico que es. Es imposible que alguien se resista a probarlos. Riquísimo, saludable. Muy rico. ¡No se aguantó! Eso viene del rico norte, pues. Este es a base de un jamón del norte, que es el cuellito del cerdo. Es la parte suave del cerdito. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cosita bien hecha. Bueno, pues hemos hecho acá nuestra mini encuesta y ha ganado el sanguchón de... Gracias. 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 Gracias.